Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hello, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Carlos Mauricio. Hola, Lucita. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo están? Gracias, gracias. No he puesto la cámara porque voy manejando. Vaya, con cuidado, con precaución. Vaya, de acuerdo, con mucha precaución. Por favor, no queremos ahí sustos. Ok. Yo haciendo la cenación, profesor. Vaya, buen provecho, entonces. Cuando termine de cenar, nos ayuda con la camarita. Sí, sí, porque si no me van a ver ahí que estoy mueleando. Nos va a dar hambre a nosotros también, Carlitos. Y ahí nosotros con hambre. Vamos a esperar unos minutitos a los compañeros y compañeritos que están incorporándosenos. Gracias. Gracias. Hola, María Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Luc? Bien, aquí, mire, ya. ¿Estoy en casa? Hoy sí estoy en casa. Hoy llegó temprano. Sí, es que estoy una semana de noche, digamos, y una semana en el día. Ah, ok. Esta semana es de día. Ajá, esta semana me toca de día. Ok, ok. Parece que me he conectado cuando estoy ahí. No, no se preocupe. Nosotros agradecemos todo el esfuerzo que ustedes hacen. Y todo, pues, sabemos que tiene su recompensa en algún momento, ¿verdad? Se los menciono por experiencia, ¿verdad? Porque en algún momento uno se siente así como, y voy a poder con tanto, ¿y por qué me comprometí a tanto? A veces decimos, pero al final, pues, sabemos de que todos estos aprendizajes nos vienen a sumar. Y creería yo, o atrever ahí a hacer algunas creencias o algunas conjeturas, creería yo que ahora, durante todo este proceso que han venido durante los últimos meses, en los últimos días, la perspectiva de cómo funciona el marketing digital les ha cambiado muchísimo a lo que quizás en algún momento creímos que funcionaba. Porque muchos en algún momento creíamos que funcionaba de X manera, cuando en realidad tiene su forma de ser, ¿verdad? Y vemos que al poderlo aplicar, al final eso se vuelve sumamente fácil y sobre todo estratégico. Así que ojalá esa perspectiva ya esté cambiando en todos y sobre todo, pues, el aprendizaje que vamos enriqueciendo día con día. Me voy a dar, ay, me voy a dar unos minutitos a los compañeros para poder iniciar. No sé, yo no les quedo tarea o sí, no me recuerdo, no me recuerdo si les dejé tarea. No sé, tengo la ligera sospecha que sí, o no. Hacer los módulos nada más. Ok, ok, excelente. Ya vamos a ver todo eso. Vamos a esperar unos minutitos. Ok, vamos a esperar un segundito más mientras se nos incorporan los demás compañeros y compañeras. Mientras iniciamos, vamos a dar unos minutitos más para iniciar. Me voy a poner así como, ¿han visto los live de TikTok? ¿Han visto los live? Donde dicen, uno más y hago tal cosa, uno más y hago tal cosa. Así me voy a poner yo, uno más y comienzo la clase. Uno más le voy a decir. ¿Han visto los live de TikTok? ¿Han visto los live de TikTok? ¿Han visto la clase? ¿Han visto los live? ¿Han visto los live de TikTok? ¿Verdad que ha sido en esos live? Ah, ya lo, ya lo caché, ¿sí? Así que no hay tales que me... Oli, no es así. Ajá ¿Verdad Carlito? Usted me va a decir Ay no, a mí no parece Pero a mí me causa tanta No sé, me causa de todo ¿Cómo? ¿Hola? No le escucho Carlito No sé si me dicen ¿Hola? No le escucho Carlito Escríbanos Carlito Ahí Le voy a decir Mande una rosa No, mande ahí en el chat Ya ve que le gusta el relajo Hola Milcaro Buenas noches No le escuchamos Buenas noches Buenas noches Hoy sí Bienvenido Disculpa que no había podido estar Gracias Pero hoy sí ya no pienso faltar ya Ya no voy a faltar Me voy a poner al día con todo De acuerdo No, no le voy a dar tac tac a la pantalla No, no, no Así lo voy a dejar Vaya Usted sabe que estamos hablando de los live No Lo vamos a poner en contexto Lo que pasa es que en TikTok Hacen algunas personas Hacen sus live Y de repente empiezan Dele tac tac a la pantalla Entonces le digo yo a ellos Que para iniciar Le voy a decir Dele tac tac a la pantalla Ok Bien Creo que habemos ya Ocho personitas Y en honor al tiempo Pues vamos a iniciar Mientras los demás Se nos van Incorporando Ah vaya Usted no va a poner la música Ah no No Así no Carleta Ok Es que me van a bajar El video de YouTube Muy bien Vamos a iniciar Una nueva semana ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Lograron avanzar en la plataforma? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué dudas tenemos? Quiero escucharlos Porque quiero tomarme unos minutitos Para resolver dudas O interrogantes que ustedes tengan En relación a lo que hemos visto Llevamos una semana de formación Pero pues quisiera conocer Qué Qué nos hace O qué Más bien Qué nos hace Falta De poder Conocer Identificar Sé que en algunos casos No sé si Si en este nos ha dado problemas De pronto alguna pregunta O los avances Quiero saber cómo va Así que Los escucho Las dudas que tengan Vamos a tomar cinco minutos Para ello Y así poder iniciar Esta clase de este día Los escucho ¿Dudas que tengamos? ¿Nadie? ¿Todo claro como la horchata del maní? ¿Verdad? Ok Si no hay dudas Pues pedirles ahí Que avancemos con Los aprendizajes de la plataforma Porque en algún momento Creo que se les menciona Que no solamente Este es el tema De las clases sincrónicas Sino que también Los avances que tenemos En plataforma Para poder hacer Las respectivas evaluaciones Ok ¿Quién se recuerda Que estuvimos hablando La semana pasada? Es decir La primera semana De aprendizaje ¿Qué se recuerdan Que vimos? Así en general O lo que vimos La última clase ¿Quién se recuerda? ¿Qué fue lo que vimos La última clase? A ver Elenita Me recuerda Este Las técnicas Para el Inbook Las diferentes Plataformas Que pueden utilizar El email El email Ahí no me acuerdo Marketing Email marketing Ajá Este Las plataformas De Facebook Instagram Que se platicó Que ahí se podía hacer Lo que es el Inbook Que es una manera Como de hacer De hacer promoción A los productos Que hay que investigar También el tipo De mercado El cliente Y ahí Que me ayude Gracias compañera A ver ¿Quién le ayuda A la compañera A lo que estuvimos Viendo la semana pasada? A ver También Estuvimos viendo La parte De los objetivos De cómo establecernos De cómo establecerlos Este Cómo buscar Nuestro público Específico Dependiendo De la red social A la cual nosotros Nos estemos enfocando Ok Los públicos Específicos También vimos Por ejemplo Lo que decía La compañera Lo de los objetivos Y también hablamos Un poco De cómo debería Plantearse un objetivo Bajo el método SMART Que era O que es un método Que nos permite Hacerlo Alcanzable Medible Realista Y en el tiempo También específico ¿Verdad? Que es el más importante De todos Que se nos estaba Escapando Y eso nos lleva A poder hacer Una estrategia De Inbound Marketing Cabe destacar Que el Inbound Marketing Es una estrategia Que nosotros Desarrollamos O realizamos La estrategia De Inbound Marketing Nosotros la podemos Hacer De diferentes maneras Claro Inbound Marketing Vimos en su momento Vimos en su momento Todo el giro Que da ¿Verdad? El flyaway Que veíamos Que primero veíamos De cómo nos integramos Con los usuarios Con los clientes Y en qué momento Este mismo Regresa Y sigue Haciendo Ese ciclo Con el fin De poder Seguir generando Interés En nuestros usuarios Que se recuerdan Que vimos Que en el flyaway Que es una estrategia Aparte de la estrategia De Inbound Marketing Para que se los voy a mostrar Donde veíamos Que esta Es una Es una forma De hacer La estrategia Que esta nos llevaba A que no solamente Veamos la parte De crecimiento Sino que veamos La atracción La interacción Y el deleite Y la atracción Veíamos Que la realizábamos Con los Veíamos Que la atracción Lo hacíamos Con los desconocidos Es decir Nuestros leads O nuestros Posibles clientes Veíamos Que también Esta atracción Nos llevaba A interactuar Y nos lleva A un deleite Y volvemos A lo mismo A traer Y esto nos lleva La atracción A tener Desconocidos Es decir Los posibles Clientes Estos se convierten En prospectos Y estos prospectos Se convierten En promotores O en clientes Y estos Que en algún momento Son nuestros clientes Perdón Se convierten Se convierten En promotores Es decir Que volvemos A hacer Ese ciclo Del fly away Que nos permite La metodología Inbound marketing Y la ventaja Por ejemplo Hacer uso Bien Vuelvo En algún momento En algún momento No es lo mismo Que yo haga Un contenido Para un cierto Público O un cierto Segmento Que está Más Relacionado A Instagram Que el contenido Que puedo hacer En LinkedIn Que puedo hacer En Ay Se me acaba Olvidando La otra Facebook O en Twitter Sabemos que Acá en nuestro país Twitter Para qué se usa Más Comúnmente A ver Para qué se usa Más Twitter No le escuchamos A Milka Solo le da Su micrófonito Para noticias Para noticias Y para Entornos Más Políticos ¿Verdad? Entonces Si podemos Hacer Marketing Podemos hacer Un remarketing O hacer Una estrategia De Inbound marketing En Twitter Pero Dependiendo Del segmento Que nosotros Nos dirigimos Acá No tenemos Ninguna persona Que trabaja Por ejemplo En el tema De En el tema Político Tengo otro grupo Donde si tengo Dos personas Que trabajan El tema Político Es decir Que ellos Asesoran O ven las campañas De algunas De algunos personajes En el caso En el caso de ellos Su manera De poder Desarrollar O desarrollar Una estrategia Debe de ir orientada De acuerdo al segmento Al que se dirigen Y uno de ellos Y uno de ellos Me decía Mire Este candidato O esta persona Es más Una persona De un segmento Más popular Entonces Su mayor impulso Está Regularmente En Facebook Y me decía Instagram Sí Pero no es tanto Como en Facebook ¿Por qué? O cómo Se logra Identificar Porque la ventaja De los entornos digitales Es que nosotros Podemos hacer Una respectiva Medición Es decir Que igual En su momento Lo vamos a ver Que nosotros Podemos medir Cuál es el alcance Que este tiene Si en realidad Estamos llegando A las personas Idóneas O si nosotros En el camino Necesitamos Hacer Algún tipo De Cambio Y nosotros Nos damos cuenta Que en los entornos Tradicionales O en los ATL O por ejemplo En los medios Que se me ocurre Radio Televisión Medios Tradicionales Como Bayas Etcétera Ustedes Se dan cuenta Que cambiaron Estrategia Por ejemplo Si Amilcar Vaya Amilcar Recuérdeme En qué trabaja Usted Fíjese que yo Tengo Bueno Trabajo En una empresa De servicios Funerarios En una funeraria Como se llama Bueno Cubrimos Santa Tech Le dice A Pango Me escucha Si Si Le escucho Esos son Los dos lugares O los más Populares Donde está Donde está Ok Imagínense Que bueno No sé Si usted Ve la parte De publicidad Pero Imagínense O en el O en el Caso De la compañera María Elena Que trabaja Con un supermercado No es lo mismo Que por ejemplo Nosotros decimos Voy a A invertir En una valla Publicitaria Se me ocurre Acá En la carretera De oro Que está Por Sollapango Y otra En los chorros Por mencionar Algo Por el tema De los servicios Funerarios En el caso De Amilcar Y en el caso De la compañera También se me ocurre La parte De la carretera De los chorros Se me ocurre También la panamericana El boulevard sur Quiero ver Bueno Esas dos Ok Y nosotros Ahorita Hemos mandado Hacer una valla Y todo Pero ¿Qué pasa? Que A los primeros 15 días Al primer mes Al segundo mes Vemos que Esta publicidad No está dando Resultado Y tenemos Un contrato Para seis meses ¿Creen que Podemos hacer Cambios de un día Para otro En relación A por ejemplo A la valla Ya no me gustó El color Ya no me gustó El diseño No se ve atractiva O sea Por ejemplo Una valla Es bien delicada Porque hay que solicitar Permisos Etcétera Etcétera Y la inversión Que hay que hacer Entonces Cambiar Una estrategia En medios Tradicionales Se vuelve Más difícil Que en un entorno Digital Porque en un entorno Digital Usted dice Bueno Voy a hacer una campaña Para posicionar Los nuevos Servicios Funerarios Se me ocurre Un paquete familiar Usted me corrige Cómo va eso Ahí desconozco Y sí Le tengo un poquito De miedito A eso Ok Bien Por ejemplo Un paquete familiar Ok Estamos en sintonía De eso De un paquete familiar Y ustedes dicen Bien La estrategia O el producto O el servicio Que vamos a ofrecer En este caso Está orientada Para las familias Y veo que no me está Funcionando Esa estrategia Yo perfectamente Con la campaña Que tenga Colgada O posteada Por ejemplo En Facebook Usted dice Bien No me está gustando El objetivo Que he planteado Me dan ganas De replantearlo Inicialmente Había pensado Que mi segmento Era San Salvador Perdón Santa Tecla La Libertad San Salvador Soy Apango Apopan Mejapan Y veo que en realidad Mi segmento Pues estoy viendo Que mi mayor alcance O las personas Que se están interesando Están En Santa Ana En Sonsonate En Aguachapán Etcétera ¿Será que podemos Cambiar La estrategia Que hemos establecido O de ley Tendríamos que terminar Por ejemplo La campaña Esos siete días Con eso Igual el caso De la compañera La compañera Por ejemplo Tiene nuevos productos En el supermercado Se me ocurre Una nueva Quiero ver Productos lácteos Y usted dice Bueno Vamos a tratar De posicionar Este nuevo producto O estos nuevos productos Al supermercado Y ¿Será que podemos Cambiar? ¿O será que tendríamos Que terminar Esos siete días Y esos diez dólares Que hemos invertido Ahí dejar Hasta que termine? A ver ¿Qué me responde eso? Igual los demás compañeros Me ayudan Con sus camaritas Por favorcito De hecho Creo que En lo digital Es mucho más fácil O sea Poder Ver Ver qué es lo que Nos está funcionando Y poderlo cambiar De hecho Así nos pasa A veces a nosotros En las publicaciones Porque Podemos tener Productos en exceso Y tal vez ya salió La publicación De las ofertas De esta semana Por decir algo Pero también Se puede hacer El posteo De No sé De alguna liquidación O de productos nuevos O de cualquier cosa Que sea relevante Para el cliente Ok Eso quiere decir Que en entornos digitales Justo esa era la respuesta Que estábamos buscando En entornos digitales Usted dice Ahorita me funcionó Ahorita ya necesito Pausar esta estrategia Porque Ya no tengo productos En existencia Y ni modo ¿Verdad? La estrategia digital La ventaja Es que la podemos Estar modificando De acuerdo A nuestros intereses A ver Catherine Eso nos dice Para generar Polémica O informativo ¿A qué se refiere Con eso Catherine? ¿Catherine? ¿Hola? Catherine ¿Nos ayuda Con Con el Con el Mensaje ¿Tú ahí? Catherine Catherine ¿Catherine Nos ayuda O nos escribe? Bien Mientras la compañera Nos escribe Retomando Los entornos digitales Esa es la ventaja Que nosotros Hacemos una modificación El compañero Dice Bueno No me funcionó La estrategia Que hemos implementado Hagamos una nueva Cambiemosla Mejoremosla Aumentemos O sea Los entornos digitales Son muy diferentes A los tradicionales Y en los entornos digitales Los costos Que estos tienen Son mucho Menores Y tienen mayor impacto Y llegan A quienes nos interesen Ahora La creación De una estrategia Inbound marketing Va orientada A no ser invasivo A no ser Que esta Esta información Que nosotros Le vamos a dar Al usuario Se vuelva Así Aburrida ¿Cuántos de nosotros Hemos visto De repente Algún tipo de publicación Y dice Ay otra vez Estos anuncios Hasta bloque Yo soy una Que cuando a mí me llega Y hay información Que no me es relevante Yo le pongo ahí Pausar la publicación Que no quiero ver Ese contenido Durante 30 días Etcétera Porque a mí No me interesa Entonces Esa estrategia Aunque sean Entornos digitales Se puede volver Una estrategia Outbound marketing Y al hacerla Outbound marketing Esa estrategia Se vuelve Aburrida Tediosa Y poco Amigable Para nosotros Los usuarios Y eso pues Nos lleva A que no nos sintamos Cómodos Muy bien Preguntas Hasta acá Dudas ¿Dudas que tengamos? Nos escucho Una consulta Dígame Si lo escucho Carlitos Hola Lo escuchamos Carlitos Disculpe Perdón Le voy a escribir Si lo escuchamos Carlos ¿Al cuánto tiempo Será recomendable Ver si nos está Funcionando La campaña En Facebook? Regularmente Las campañas Andan en Recordemos Que lo primero Que debemos Hacer es Creación De un Objetivo Clave Facebook Nos dice Algunos Objetivos O nos Sugiere Objetivos Nosotros Debemos De tener Un objetivo Claro Hacia dónde Queremos Llevar Esta Campaña Cuando hablamos De campaña Hablamos De un conjunto De anuncios ¿Verdad? Por ejemplo Ustedes se van a Hacen una campaña Para posicionar Hidrolavadoras No sé si hay De primera Segunda Tercera Generación No sé Si así son Entonces Ustedes se van a Posicionar Las hidrolavadoras De primera Y tercera Generación Entonces Usted Hace su conjunto De anuncios Porque el posicionamiento Se llama Posicionamiento De hidrolavadoras Ok Cuando nosotros Planteamos Un objetivo Específico Smart Donde lo Definimos Como específico Medible Alcanzable Realista Y en tiempo Nosotros Tenemos claro El panorama Hacia donde Vamos Las campañas Las podemos Hacer Desde Uno Tres Cinco Siete Catorce Veintiún Treinta días Eso es Lo recomendable Ahora bien Cuando yo le digo Vamos a cambiar La estrategia Es Porque imagínense Que nosotros Planteamos Una estrategia X O planteamos Su objetivo Pero en el camino Nos damos cuenta Que no nos está Funcionando Que hay elementos Que no se nos han pasado Desapercibidos Que queremos mejorar Etcétera Etcétera La podemos Modificar Pero lo ideal Nuevos usuarios Nuevos Y si nosotros Lo tenemos Bien especificado Probablemente Ese número Se le reduzca Ya les voy a explicar Por qué Ahora bien Usted dice Lo alcanzo Si he logrado Si he logrado El objetivo Veamos Veamos Si lo estamos Logrando Cuando nosotros Hablamos De estrategia Simple marketing Nosotros Esperamos Que eso Haga una Conversión Y lo veíamos La primera semana Quiero ver Si lo tengo Por acá A la mano Ahorita Se lo voy a Volver a mostrar Déme un segundo Lo veíamos En la primera semana Que veíamos Que la estrategia No solamente Busca Que yo vaya A hacer Una publicación Solo por hacer Vemos mi pantalla Si Ok Que esa estrategia Que esa estrategia Que hemos Planteado Al final Tenga Su respectiva Conversión Que en algún momento Decíamos Esta es mi estrategia De Inbound Marketing Esta es mi estrategia De Inbound Marketing Donde mi primer paso Es atraer Mi segundo trazo Es convertir Un tercero Es cerrar Y un último Fidelizar Pero dentro De estos pasos Están inmersos Todo lo relacionado Por ejemplo ¿Cómo lo voy a traer? A través De qué medios Es decir Redes sociales Blog La plataforma Que utilicemos ¿Cómo qué otro elemento Va a la par De esa atracción? Ah bueno En el caso De la atracción Van otros elementos Que lo complementan Que es el SEO El contenido Que nosotros realizamos Y el tipo de redes Que vamos a utilizar Esto No solamente Debe de quedarse Acá No solo atraer No solo que vea El anuncio A nosotros De nada Nos sirve Porque en algún momento Se lo decíamos Nosotros Generamos estrategias Más No somos Creadores de contenido Porque si fuéramos Creadores de contenido Nuestros objetivos Estarían En otro En otro Entonces Tenemos esa atracción Pero yo quiero Que esa atracción Se convierta En visitas Y esas visitas Que haya Una conversión Y esa conversión La vamos a encontrar A través del contenido Que nosotros Desarrollamos Los call to action O los CTA Que mañana Los vamos a ver Y las landing page Es decir Las páginas De destino Esto se supone Que es un intento De avión Esto se supone Que es un intento De avión Una página De destino Y luego de eso Que no solamente Visiten mi página No solo que me pregunten Sino que Esto se convierta En clientes potenciales Y ese cliente potencial Me compre Entonces El alcance Y la medición Va alineada A toda la estrategia De Inbound Marketing Entonces usted dice Bien Tengo una estrategia Planteada Para redes sociales Llámese Esta Instagram TikTok Llámese Email Marketing Etcétera Etcétera Y el objetivo Que quiero es Mi objetivo es Por ejemplo Incrementar Ventas O posicionamiento De marca Dar a conocer Nuevos productos Si fuese Una estrategia De venta No quiero Tengo productos Pegados Que no se han vendido En los últimos Tres meses No quiero tener Ese producto Que ya está Próximo A Por ejemplo Tal vez no próximo A vencer Sino que No quiero que me vaya A quedar en stock Porque es producto De temporada Y Ni modo Ni modo que Espere Que el otro Año Por ejemplo Para vender Producto Navideño Se me ocurre Entonces usted Quiere deshacerse De ese producto Porque el producto Por ejemplo El producto Navideño Se dice Bien ¿Cuál es la época Fuerte? ¿Cómo está la tendencia De ventas? Y vemos que la tendencia De ventas Está bien baja Entonces ¿Qué debería de hacer yo? Ah Creo una estrategia De venta La cual me permita Poder vender Mis productos Que se me están quedando Ahí pegaditos Entonces usted dice Creo esta estrategia A través de redes O como estrategia De inbox marketing Para deshacerme De ese producto Que ya no me interesa O por ejemplo Usted dice Bien Este tipo de maquinaria O este tipo De servicios Estoy viendo Que no se está moviendo Entonces Genero una estrategia Para poder Venderlo Entonces La estrategia Y el objetivo Y la medición Va alineadas Prácticamente Al objetivo Y por eso Yo les he dicho Y se lo voy a decir Todos los días Que una de las bases Para generar Muy buenas estrategias Es un buen planteamiento De nuestros objetivos Como tal Entonces Ya resumiendo La medición De los resultados Debe de estar alineada A los objetivos Que nosotros Hemos planteado Porque si usted No tiene planteado Un objetivo Contra qué Va a poder medir Ese resultado Tengo 500 Que esa tasa O ese retorno Regrese Es decir Que esa inversión Se convierta En una venta específica Muy bien Preguntas hasta acá Hola ¿Preguntas? Nadie Lo que no me ha quedado Claro Cuando menciono De los medios Tradicionales Cuando es una valla Digital Y Perdón Una valla Publicitaria Y se ha hecho Un contrato Para seis meses Eso Así es de dejarlo No se puede cambiar Se puede tomar Como dinero perdido ¿O cómo? Digamos Por ejemplo Usted dice Bueno Por ejemplo Usted dice Voy a comprar Un espacio Para un medio Tradicional De una valla Publicitaria Una valla Estática En X carretera Que hay Una X afluencia De personas Y Usted hace un contrato Para cierto tiempo Para cierto periodo Para que eso Este Ahí ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien Ahora Usted dice Lo que necesito Es Se me ocurre Vamos a crear Una campaña De concientización De no No manejar Perdón No escribir En el móvil Mientras conduce Si no hay un ataúd Que te está esperando Por ejemplo Una campaña De concientización Se me ocurre Podemos pensar En otras Y usted Generó Ese contrato De esa valla Publicitaria Es decir Que durante Usted haya comprado Esa pauta O ese espacio Pueda que lo haya hecho Para un mes Lo mínimo Que lo puede hacer Es para un mes Para tres meses Para seis meses Si esa valla A menos que en el contrato Diga Mire Dentro de dos meses Vamos a cambiar La imagen publicitaria Que tenemos acá O el anuncio Que tenemos Y ahí es diferente Pero en el caso Usted dice Bueno La contraté Para un mes Durante todo ese mes Me doy cuenta Que no me es funcional Esta estrategia Porque su público No es un público Que esté Por ejemplo Que va a ir leyendo Vallas publicitarias En el camino Entonces Usted dice Ah No me está funcionando Entonces Tengo que esperar Para que termine ese tiempo Y Probablemente Los resultados Que tenga No sean los esperados Comparado con lo digital ¿Por qué comparado Con lo digital? Y aquí es donde Quiero que comprendamos Esta parte Por ejemplo Si yo utilizo Un medio tradicional Digamos En la carretera De los chorros ¿Qué público Ve esa valla? A ver ¿Quién me ayuda? ¿Qué público Puede ver una valla? ¿Qué público Es el que ve esa valla? Mira La puede ver El público Que vende Transporte colectivo El que viaja Por ejemplo De De occidente Hacia San Salvador La podemos Y así podemos Mencionar ¿Qué tipo De público Es? Ah Mira Ahí van Niños Desde los 0 Hasta los 10 años De los 10 A los 20 De los 20 A los 30 A los 30 Y así podemos Empezar ¿Quién es en realidad Ese público De interés? ¿Será que todos Los que vean Esa valla Me van a comprar El producto? ¿Será que todas Esas personas Que vayan En el transporte Colectivo Van a ver La valla Publicitaria? Entonces Todas esas preguntas No las hacemos En medios tradicionales No quiere decir Que no funcione Si mi objetivo Está orientado A un público Variado Un medio tradicional Es fabuloso Es fabuloso Por ejemplo Para la compañera Que trabaja En supermercado Su segmento Es bien amplio En el caso Del compañero Amílcar Su segmento Es bien amplio Puede ser un segmento Desde los 18 Hasta los 70 años Pero en el caso Pero en el caso De Carlos Mauricio Su segmento Está orientado A un público Específico Que su público Son personas O empresas Que buscan Servicios De limpieza O de O de maquinaria De limpieza Industrial Entonces Todos los que pasan Por esa calle No todos les interesa Una hidrolavadora Específicamente Pero probablemente Todos los que pasan En la carretera Hay un cierto porcentaje Un 2% Que se interesa Por conocer Entonces Entre el medio Tradicional Y el digital Tenemos Varias Diferencias En un medio Tradicional Y es por eso Que probablemente Y era por eso Que les decía La estrategia Si yo ya compré Un espacio Tengo que esperar A que termine Es decir No me puedo dar El lujo Que nos damos En los medios digitales De Ahorita no me gustó Este anuncio Lo quito Y cargo otro En cambio En una valla Usted tiene que esperar A que pase ese tiempo Entonces El medio Tradicional Si le va a ser Funcional Si Solo si El objetivo Que usted tenga Sea apropiado Para abarcar Un segmento Amplio Pero si Imagínense Que ahorita Su Su producto O su servicio Fuese Solamente Para personas Entre 45 Y 60 años Probablemente Lo demás Lo ve Y lo pasamos Desapercibido Entonces Si esta Esta estrategia Puede ser Funcional Cuando nosotros Estamos haciendo Posicionamiento Cuando nosotros Queremos lograr Por ejemplo Un X objetivo Y no le digo Mire Tiene que ser Digital Yo soy fiel Creyente De algo Y es que Tanto medios Tradicionales Como medios Digitales Se complementan Asimismo Una estrategia Outbound marketing Con una estrategia Inbound marketing Dependiendo del objetivo Se puede complementar ¿Por qué se puede complementar Una estrategia De outbound marketing Con una de Inbound marketing Por ejemplo Usted dice Bueno Mi objetivo Inicial Es Que Quiero posicionarme Por ejemplo Y si mi objetivo Ahorita Es que soy nuevo En el mercado Yo quiero que todos Reconozcan mi marca Que cuando vean el logo Sepan que Soy el que vende Estos productos Estos servicios Funerarios Que soy el que vende Estos productos Entonces Esa estrategia De outbound marketing En algún momento Me puede ser Funcional Por ejemplo Y no nos vayamos lejos El caso de Uber Y el caso de pedido Ya en su momento Nosotros lo vimos En todos lados En todos lados Lo vimos en medios Tradicionales En medios digitales Lo vimos en radio Televisión Lo veíamos en Facebook En todo lo Todo lo ha habido Y por haber Veíamos a pedido ya ¿Cuál era la finalidad En ese momento Cuando empezamos a ver eso Hace como unos Tres, cuatro años atrás? Era Reconocimiento Y posicionamiento De marca Claro Ellos han venido Generando Diferentes estrategias Para ciertos segmentos Entonces En ese momento Una estrategia Outbound marketing Es decir Abarcar Diferentes segmentos Y que se vuelva aburrido Y tedioso Ha logrado Que la marca Se posicionara Entonces Si hay Maneras De poder hacerlo Y dependiendo Y dependiendo El producto O servicio Nosotros podemos Hacer La complementariedad Ahora bien La pregunta Sería esta Mirka En el caso De ustedes ¿Qué tipo De publicidad Hacen O utilizan En la actualidad O han estado Utilizando Para promocionar Los servicios En este caso Los servicios Si también Me dan productos O solo servicios Bueno Nosotros Lo que hacemos Es como Siempre A diferencia De lo que Se puede pensar O sea En sí El Perdón El rubro De los servicios Funerarios Es como Casi como Promover créditos O sea Porque mucha gente Dice Ah Que Cuando escuchan Una funeraria Dicen Ah que O sea Yo no quiero Saber de eso Pero en realidad Es bien extenso En el aspecto De que Este Nosotros Lo que he aprendido Yo es que Lo que se busca Es hacer Un contrato De prenecesidad O sea Antes de que El objetivo De toda funeraria Es vender Antes de que Pasen las cosas Porque de esa manera Se garantizan Los clientes Porque este cliente Que tiene un contrato No va a ir a buscar A otra Sino que nos llaman Llaman Con la que están Afiliados Por decir algo Entonces La forma Digamos En el caso Nosotros Que promovemos Es bueno Uno los locales Pero Casi ha sido Como tradicional O sea Los mismos vendedores Promocionan Digamos Por medio de Jetas Se llama Si por ejemplo Hay una Tenemos alguien Porque yo estoy Encargado De ventas Y Servicios Y cobros Perdón Y También pues Encargado Tengo alguien Que está Como Como Encargado De Como le dicen Community Mayan Y Algo así Que es como Pero Las redes Las redes Pero yo Me metí También Al curso Bueno Hice el otro También El Marketing Digital Y después Este Bueno Pero me he dado Cuenta Pues de que Él Si O sea Sabe mucho Pero Como él Como trabaja No sé si Qué es lo que hace Pero No pasa De De por ejemplo Hacer Pone una tarjetita A la semana En facebook Pero tampoco Campañas pagadas No hacemos Segmentación De 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 clientes Mercado Entonces Este Si nos hemos visto Afectados Porque Estábamos contentos Que nosotros Por la palabra Community manager Que va a manejar Pero O sea No pasa De poner una foto O Que si es el día De la madre Pone Poner El Y así Verdad O el día De muertos Que acaba De pasar O sea Como Moremos Pero no pasa De ahí Entonces El impacto Realmente En redes Ha sido Bien bajo O sea Y no Ni siquiera Nos recomienda Mire Hagamos esto Paguemos esto En facebook Entonces El objetivo mío También De aprender Pues para O decirle Mire Vamos a hacer esto Ya con propiedad O cambiarlo No digo hacerlo yo Pues porque No queda como tiempo Para Para hacerlo O sea Hay que estar ahí Sentado Y es mejor Alguien Que Que pueda hacerlo Pero Pero si Ahora por ejemplo Ya sé Que él No nos Aporta Mucho En 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 las Campañas de facebook Porque casi No llegamos De hecho No tiene ninguna Lo más que tenemos En todos Seguidores Estoy viendo Su Estoy viendo La página Ahorita Le estoy prestando Atención Y veo que No tiene Lo que usted me dice Es completamente Cierto Solo veo Algunos elementos O sea Por ejemplo Si usted Tiene una Imagen No hay un Logo Como tal O sea A estas alturas Deberíamos De tener Por ejemplo Un logo Deberíamos De tener Una marca Si bien Cierto Está bonito Pero ya Para posicionamiento Y reconocimiento De marca Deberíamos O sea Hay muchísimas Cosas Que podríamos Trabajar En esto Y Sumándole A Ok No no Solo le comentaba Así rapidito Para tal vez Como hacer ideas Si usted se fija Y ve el logo Por ejemplo Aparece como una Palomita Una cruz Pero eso es Porque Pero Y yo se lo he dicho A él Mire Cómo podemos Hacer esto Porque hay un problema O sea Nosotros En el hecho Del nombre Guadalupana Es un católico Pero nosotros Independientemente Atendemos A todos O sea Evangélicos De jovás Judíos Chinos Lo que sea Lo que sea Así El que necesita El servicio Funerario Así Entonces Por eso Incluso Bueno Uno en su momento Por la cuestión De pandillas O sea Tuvimos que quitar La La virgen Porque Como que Se ha alusivo A una cosa Y había Problemas Entonces Pero entonces Se hizo así También Por como Que Que no Represente Algo Definido Para alguien Pero o sea Yo también Le he dicho A él Que buscamos Una forma De De Y hasta Con el poco Conocimiento Pues hasta ahí Hemos llegado ¿Verdad? Pero Si siento Que se puede Mejorar O hacer Una idea Mejor Se lo voy A decir Así como Yo creo Que a ustedes No les he contado La historia Se lo voy A decir Así como Se lo dije En su momento A un Compañero Tengo la autorización Para comentar Su historia Este joven Es un joven Muy Se dedica A la Montaje De eventos Especiales Bodas 15 años Etcétera Y él estuvo Pagando Una Empresa De publicidad Y pagaba Como 200 dólares Mensuales Durante 5 meses La página La dio Con 40 Seguidores Se la dieron Como con 80 Y Cuando hicimos La Sí Carlos Cuando hicimos La relación O el Engagement Rate Es decir Calcular Cuánto Costó Por ejemplo Cada nuevo Seguidor Salía como Por 16 dólares Y le digo Han sido Los seguidores Más carísimos Que he visto En mi vida Porque un nuevo Seguidor No debería Costar Muchas veces No cuesta Pero ni un centavo Tener un nuevo Seguidor Ahora Sumándole A lo que usted Nos dice Amilcar Mañana Vamos a dar Continuidad Porque voy a Cerrar Con la parte Teórica Que tenía Que dar Pero sí Era muy Interesante Que habláramos De esto Porque Fíjese Que Y esto va Para todos El hecho De que nosotros Tengamos Una página El community El community Es la persona Que debería De llevar Un control Debería De generar Campaña Debería De generar La pauta Veo Que por ahí Así Así como Recibo De luz Llega Casi que una vez Al mes Una publicación Son bien Escuestas Las publicaciones Y muchas De ellas No dicen Mucho Y Y están O sea Hay más De donde Trabajarle O sea Que el servicio Funerario No solamente O los servicios Funerarios Que no solamente Se vea la parte Dolorosa Sino que también Nosotros podemos Vender La imagen Lo que decía El compañero Es que no solamente Así va No vendemos Solo ataúdes Nos anticipamos A una situación Porque esperamos Estar en ese momento Duro Con el cliente ¿Verdad? Me imagino que Esa es como La filosofía Entonces Sí Es que nos No Solo terminan Y Si Y si usted puede Ver ahí O sea Eso es lo Mismo que pienso yo De que no nos Está aportando Mucho Y o sea Sí hemos hecho Ventas Por medio de eso Pero no ha sido Así en relación Lo que Bueno Que ha aprendido El ROI que usted dice El retorno O sea Él Prácticamente Se comunica Solo Mire mañana Voy a pasar a cobrar O deposítenme Una vez Al mes Y de ahí Pues Yo quiero un trabajo Así Yo quiero un trabajo Así Yo quiero un trabajo Así Y créanme que Se le ha mantenido Pues por Bueno Da pena decirlo Pues por la ignorancia Digital No No se preocupe Que estamos Para que ustedes Puedan aprender Y desarrollarse El tuerto Es el Sí Entonces Este Pero ese es El objetivo Pues de De ver Yo también veo eso Pero no le puedo No tenía más allá Por eso Por eso Me interesa En aprender Para poder Que yo creo Con lo que usted Me dijo De cambiarlo ¿Verdad? Bueno Que sepan Pasa junta No es que uno Decida eso Pero Lo que pasa El objetivo Nosotros En sí No es Es casi Dar créditos Entonces Eso es lo que Queremos O sea Atraer más clientes Que sean Abonados Nuestros O sea Porque ese es el verdadero Objetivo Nuestro Y eso es lo que Buscamos Pero sí Realmente Así se lo digo No sé Pero sí He sentido Como decepción Porque no veo La forma De que Usted ve Pues los seguidores No son muchos O sea Para el tiempo Que tiene El casi dos años O sea No No es Ok Bien No 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 se preocupe Mire Cuando nosotros Desconocemos Lastimosamente Hay personas Que Que se aprovechan De la falta De experiencia Que nosotros tenemos Y por eso Si se fijan Yo con la parte Teórica Casi No lo No lo toco Sí lo veo Porque debo De hacerlo Pero me gusta más Que trabajemos Ya la parte puntual Y por eso Les pido Avancemos En la plataforma Porque así Yo hago Un pequeño repaso Y ya con esto Nosotros podemos Trabajar Precisamente Toda esta parte Por el tiempo No podríamos Mejorar Pero sí le pediría Milcar Que el día de mañana Que se vuelva a conectar Volvamos a tocar el tema Porque vamos a hablar De los CTA O los Scaltoation Y vamos a ir Amarrando Y vamos a procurar Porque Sí le pediría Que si no tiene Los accesos A Como administrador De la página Que los vaya pidiendo Para mañana Tiene el acceso Como administrador De página Sí A él se le ha dado Me pidió Como Como para hacer ¿Cómo se llama? O sea Que él pueda También Acceder Ok Ok Le voy a Le voy a pedir Que Que hagamos eso Y En la medida De lo posible Si Si usted Pues tiene el tiempito Y si está Tiene una computadora Usted va a hacer Como nuestro Nuestro Vamos a hacer La práctica Con usted A mí me gusta Que las hagan Ustedes Me gusta ir loggeando Y de igual manera Al final del curso Le pedía la palabra Porque ya tengo Los otros compañeros En sala de espera A ver Carlitos Cuénteme No No Comentando Y aportando Con respecto De compañeros En mi caso Igual Estoy Aquí desde Guatemala Tengo El equipo De mercadeo Que me De las campañas Pero A veces Todos nos quedamos Así como Que Nos están Hablando En China Entonces Espero Con los conocimientos Que vamos Tomando Y ya podemos Nosotros Tomar Decisiones Incluso Cambiar O O nos enfoquen En las campañas De acuerdo A lo que necesitamos Ok Vamos a Trabajar en eso De igual manera Si usted no tiene El acceso Carlos Pide el acceso Para poder Trabajar Y que De manera Simultánea Estamos trabajando Algunas estrategias La publicación Como tal Ya va a ser Lo último Que nosotros Vamos a hacer Pero si le voy a pedir Que tengamos Los accesos Y que esto Nos permita Pues Poder Hacer una Una estrategia Tal vez No Completa Porque no Creo que Nos alcance El tiempo Pero si Encaminados Hacia una estrategia De Inbound Marketing Para que Ustedes Vayan pensando En la creación De un Anuncio Y O de un Grupo de Anuncios Que esto Nos permitan Hacer la Pauca Y Que por lo menos En el tiempo En el fin de semana Ustedes puedan Tener espacio Para tener Esos anuncios También le voy a enseñar Algunos horarios Que deberíamos De publicar Fechas Y todo eso Pero así Solo para cerrar El tema De ahora Era la relación Que tenemos De la creación De una publicación En un blog Y como nosotros Podemos crear Una publicación En blog También En un blog De una herramienta Que nos permite Un blog Es como una página Pero es una herramienta Que nos da Google Así Office Que nos da Esta herramienta O la podemos Generar Y dentro De una estrategia Que nosotros Podemos Crear Al momento De Tener Una publicación Efectiva En los blogs Por ejemplo Crear Un blog Con diferentes Pasos Los cuales Nos permitan Posicionarnos Nuestros productos O servicios Este es en el caso Que nosotros No tengamos Un sitio web O no tengamos Un hosting Que podamos Trabajar Con él Y que ese hosting Pues utilizarlo ¿Verdad? Dentro de los pasos Comunes Tenemos por ejemplo La definición De un objetivo De las publicaciones Que nosotros Vamos a hacer Conocer los objetivos Las audiencias Objetivos Investigar Qué tipo De contenido Vamos a desarrollar Títulos atractivos Introducciones Convincentes Desarrollar Un excelente Cuerpo De los mensajes Utilizar Títulos adecuados Incluir gráficos E imágenes Utilizar Enlaces internos O externos Por ejemplo Un enlace Externo En un blog Podríamos estar Hablando De su fanpage En facebook O la Página De instagram O en enlace De tiktok Que se yo También Describir Conclusiones Sólidas Es decir Que Hagamos sentir Que tenemos El conocimiento De lo que nosotros Estamos vendiendo Revisar Y tener Muy buena edición Al momento De hacer las publicaciones Y sobre todo Hacer muy buen uso Del SEO El SEO En game optimization El cual nos va a permitir Poder generar Contenidos Atractivos O Información Relevante Para nuestros Públicos Objetivos Entonces Básicamente Yo mañana Voy a hacer Un breve repaso Si les pediría Nuevamente Que estemos Activos Con la clase Y Como les mencionaba Que podamos Hacer ese ejercicio Práctico Para que Tanto el compañero Como Bueno Todos los que Tenemos esa dificultad Veamos Cuál es la forma De nosotros Poder Generar Una estrategia Viable Que nos permita Posicionar Nuestros productos O servicios Y Lo vamos a procurar Hacer En primera instancia Hacerlo De manera Orgánica Y Luego de eso Vamos a hacer Una publicación Pagada Y voy a procurar Que esa publicación O esa campaña No exceda De los 5 dólares Que usted le invierta A esa campaña Y que vea Resultados Así que Señoritas Caballeros Por mí Me quedará Más tiempo Pero Tengo otro grupito Que me está esperando Lo veo Mañana 8 en puntito Y Vemos todo eso Así que Entre más Rápido Usted se me conecte En la noche Más rápido Comienzo la clase La comenzamos Como a las 8 y 6 Para que aprovechemos El tiempo Y que veamos Ya resultados No nos quedemos Solo con lo que El community manager Ayer nos dice O lo que nos dicen De la campaña Que nosotros lo vivamos Y lo conozcamos Así que Pasen feliz noche Descansen Avanzan en la plataforma Y nos vemos mañana Se cuidan Buenas noches Bye Tchau 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 Tchau